Antes de iniciar con este video, me gustaría hacer una reflexión de este tema de Juan Manuel Santos y su relación con la prensa nacional. Digamos que no puede ser posible que la mayoría de periodistas de este país le hubiesen tapado todas las marrullas a este señor Santos durante ocho años en las que estuvo gobernando. En aquel tiempo no existían columnas completas de fines de semana atacando a ese gobierno y menos periodistas que se dedicaran día y noche a criticarlo. Solo se escuchaban elogios y aplausos por haber disque logrado la paz con el grupo terrorista de las FARC. En el 2014 se hizo más evidente esa alianza ya que la gran prensa nacional se alineó con Juan Manuel Santos y se dedicó en un feroz ataque y desde todos los ángulos jamás vistos al escándalo del hacker en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Noticieros, revistas, columnistas, todo fue un aparataje mediático para desprestigiar al candidato uribista. Años más tarde las autoridades establecieron que el tal hacker había sido un montaje de Santos y su fiscal de bolsillo Montealegre. Digamos también que en esa misma época la prensa mermelera comprada por Juan Manuel Santos mientras se dedicaba a atacar al candidato uribista Zuluaga no dijo nada y guardaron silencio cuando JJ Rendón, quien era asesor y estaba al servicio de Juan Manuel Santos, recibió 12 millones de dólares de unos poderosos capos para que les ayudara a negociar su entrega a la justicia y el desmantelamiento de sus organizaciones a cambio de rebajas de penas y otras gabelas. Acerca de este tema la prensa nacional de aquella época no dijo absolutamente nada. Todo lo anterior me hace dudar del equilibrio que dice tener la prensa nacional. Lo más grave del caso es que después de que entregó su mandato este señor Juan Manuel Santos y a sabiendas que su campaña presidencial había sido permeada con los dineros corruptos de Odebrecht, ningún periodista de esos que llaman independientes se dedicó a indagar un poco más acerca de este tema que es demasiado grave pues no olvidemos que muchos expresidentes latinoamericanos terminaron en una cárcel por haberse les comprobado que recibieron dineros corruptos de esa multinacional. La única teoría que tengo respecto de este tema es que estos periodistas que no se atreven a decir nada acerca de este señor Juan Manuel Santos es porque también están untados de mermelada y corrupción y que entre bomberos no se pisan las mangueras. No olvidemos que el mismo Santos defendió su mermelada y decía que era muy buena para comprar conciencias. Donde yo llego a cualquier municipio me dicen presidente por favor más mermelada queremos más mermelada porque eso es proyectos que están impactando y de qué forma. Donde yo llego a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010. Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca, nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña. Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor prioridad posible esta actuación inaceptable. Esta violación de las normas de la campaña no supone ni puede suponer que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno. Reitero mi sustituido a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi administración y sancionen a los responsables de cualquier, cualquier acto de corrupción. Se encontrarían que Odebrecht sí financió la campaña de reelección presidencial de 2014 de Juan Manuel Santos, lo que es un delito por el que no ha respondido Juan Manuel Santos. Se acumulan las pruebas, pero los implicados y los que pagan con cárcel son otros, menos el directo beneficiado. Obviamente me refiero a Santos. Sobre las nuevas pruebas, la Superintendencia de Industria y Comercio remitió a la Fiscalía las fotos, oigan bien ustedes, de varios correos electrónicos entre la empresa RGQ Logistics y Odebrecht, según la cual, lo ha dicho Blue Radio, estarían relacionados con los supuestos giros de dinero que hizo la empresa brasileña a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. La empresa RGQ Logistics fue mencionada por el Ñuño Elías, quien aseguró en un interrogatorio ante la justicia que esa empresa formaba parte de las supuestas coimas que desde Odebrecht salían para la campaña de reelección de Santos en el año 2014 y 2015. Valdrá recordar que es Sebastián Moreno quien manejó, según las investigaciones y reportes de prensa, los recursos de la campaña de Santos, y es que quien aparece como propietario es el que aparece como propietario de RGQ Logistics. Por parte de lo que se puede leer en esa imagen publicada en los correos es que el gerente general de RGQ Logistics, que es Jorge Andrés Garavedem, le escribe a Álvaro Quimbaya, también de la misma empresa, sobre los pormenores de una solicitud de su cliente Odebrecht. Te informo que ayer el cliente Odebrecht nos escribió confirmando el anticipo, pero igualmente solicitando el cambio de fecha de factura, razón por la cual procederemos al cambio y este ingreso se reflejará en el mes de noviembre. Se puede leer perfectamente en el cuerpo del texto enviado el 12 de noviembre del 2015. En las imágenes también se observa la factura por un monto de 500 millones de pesos, cantidad que ha denunciado, se entregó por parte de Odebrecht a la campaña de Santos de manera mensual. Esta investigación la adelanta el Consejo Nacional Electoral, donde están las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del expresidente Andrés Pastrana, quienes afirman que a través de los empresarios Andrés Sanmiguel y Esteban Moreno se hizo un cruce de millonarias sumas de dinero, cuyo destino habría sido obviamente la campaña de Santos presidente. Estos empresarios fueron citados en diciembre pasado ante el Consejo Nacional Electoral para que declararan en versión libre bajo gravedad del juramento sobre la investigación. Sin embargo, uno de ellos, Andrés Sanmiguel, afirmó que no hablaría al respecto hasta tanto no lograra un acuerdo con la Fiscalía. En manos de la Fiscalía está parte de este enredo. Entre tanto, nos preguntamos qué pasó, doctor Fernando, con el millón de dólares que pagaron los de Odebrecht a Sancho BDO en Panamá para las 1.643 páginas de un estudio electoral que la multinacional brasileña pagó en 2014, donde además de encuestas sobre intención de voto, Odebrecht canceló esa suma por un análisis de piezas publicitarias del entonces presidente Santos en televisión. Las pruebas están, los implicados están. ¿Qué es lo que hace falta? Que acusen al que tienen que acusar, al que se benefició de todo ese soborno gigantesco de Odebrecht para financiar la campaña. ¿De quién? De Juan Manuel Santos, ¿no es cierto? Usted lo dijo bien. El beneficiado por todas estas trapizondas y por todo este soborno es el único que no aparece por ninguna parte entre los llamados a juicio. Bueno, esa es la justicia colombiana que le vamos a hacer, pero seguiremos pendiendo y seguiremos insistiendo en que hay que buscar el problema en su corazón, en su centro nervioso, en Juan Manuel Santos. No cabe ninguna duda sobre esto.